Basados en los acuerdos y el respeto por las ideas, los conversatorios durante cinco meses reunieron a los primeros actores que interesados se comprometieron a ejercer el buen uso de la vía. He visto progreso en el comportamiento de algunos ciudadanos. Desde aquí hago un llamado a toda la ciudadanía. Porque creo que si cada uno de los ciudadanos de Barranca de Almeja interioriza que debe cambiar su actitud negativa en la calle y comportarse de mejor forma, creo que lograremos en el menor tiempo posible tener una movilidad más amable y una ciudad más bonita, más segura, que es lo que nosotros queremos. Cuatro asesores de talla nacional e internacional en temas sobre políticas públicas de la movilidad e impacto ambiental, sistemas de tráfico y transporte y movilidad con perspectiva de género estarán presentes en el evento más importante de movilidad y seguridad vial en Barranca de Almeja. Están invitados todos los ciudadanos de Barranca de Almeja. Es decir, cualquier ciudadano puede asistir a este evento, están todos cordialmente invitados. Nosotros esperamos contar con la presencia de la mayor cantidad de actores de la vía posible. Una jornada única de trabajo recurrirá al análisis de las situaciones que afectan la movilidad a partir de las memorias obtenidas durante los conversatorios. Hemos conversado con los rectores de los colegios, hemos conversado con los conductores de las lucetas, con los mismos funcionarios de tránsito. Es decir, hay muchas personas que todavía no le hemos oído la opinión y que creemos que debemos oírla. 28 de septiembre, 7 y 30 de la mañana, iniciará en el Club Infantas el primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial, iniciativa dada por la Administración Municipal a través de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. ¡Gracias!